Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer con nuestros nombres? ¿Qué vas a hacer con nuestros nombres? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer con nuestros nombres? Generaciones, las generaciones Malachan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar ¿Qué vas a hacer con nuestros nombres? ¿Qué vas a hacer con nuestros nombres? ¿Qué vas a hacer con nuestros nombres? l prefect básicos Con nuestros nombres? No, no, no No, no ¿Qué vas a hacer cuando estés llame? ¿Qué vas a hacer cuando estés llame? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien abriete? ¿Qué vas a hacer cuando estés llame? 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 ¿Qué vas a hacer cuando estés llame?